¿Pero cómo? Le puse un dólar esta mañana y hemos gastado 90 centavos. Tenías que conducir con las ventanas abiertas, ¿no es así, Rockefeller? Consigue combustible mientras leo mi libro de estrategias para el bingo. Todo es suerte. Veamos, B12. Hola, ¿qué tal amigos? Ya bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Insons. Bueno, antes de comenzar te quiero invitar a suscribirte y dejar tu like para que así cuando sea un próximo capítulo tú no te lo pierdas y recuerda que esta es una video de reacción. Por lo tanto voy a realizar algunas pausas que sean necesarias así es que les pido un poco de comprensión. Y bueno, sin nada más que decir, continuamos con este capítulo. ¡Lo hice! ¡Torpe! ¿Esto cuenta como conferencia con el maestro? ¡Guau! ¡Si estaré viendo bien! Director cruzando la autopista, espera retrasos. ¡Así es! ¡Les avisaré a todos! Hola, Milhouse. Cuéntame. ¿Skinner está haciendo qué? Bueno, al menos se comunican, ¿no? ¡Voy para allá! ¡Te dejaré limpia! ¡Lata gigante de cerveza! Creo que es el sueño de todos los estudiantes de eso. ¿Dónde está Simpson? No pude localizarlo. No tiene celular. Pero si conozco a Bart, está ocupado haciendo algo increíble. No creo que eso sea muy increíble. No sé por qué accedí a esto. Porque te encanta el sabor de mi té imaginario. Ay, tienes razón. Oye, tonto. Mientras desperdiciabas tiempo, te perdiste de algo. ¿De algo? No me perdí de nada. ¿De qué me perdí? Desearía tener un celular. Toma un celular imaginario. ¿Crees que estoy loco? No está loco. Pero, bueno, ahí tiene su celular imaginario. Mamá, Milhouse tiene celular. Tu hijo es más patético que Milhouse. ¿Qué dice eso de ti? Hijo, no podremos pagarte un celular. Con todo esto, estoy comprando vegetales a plazos. Y Sanchez Aliados cuenta vencida. No estamos bromeando. Ay, jamás tendré un celular. Y yo jamás iré a Machu Picchu. En esta familia te acostumbras a las decepciones. También estoy triste. Pobre Maida mía, esa triste. Ay, ¿cuándo voy a conseguir un celular? ¿Club Campestre de Springfield? Este es su pelota. Así es. Aquí tienes. No me diga que... Que tengo... ¿Un dólar? ¿Y eso por qué? Es lo menos que puedo hacer. Las pelotas nuevas cuestan cinco dólares. ¿Tendré un dólar por cada pelota que encuentre? Pero si un celular cuesta cien dólares, ¿cuántas pelotas necesito? Pues, cien pelotas. Por eso mis hijos nunca fueron a escuela pública. Tiene copyright. Vamos a silenciar la música. Eso no era. Me dice Vard desde que se robó las pelotas. Willy es el que recoge las pelotas. ¿Quién está saqueando mi territorio? ¿Gardinero Willy? Fines de semana y veranos. Arreglo este campo. Tus días de robar pelotas se terminaron. Y esas pelotas huérfanas me pertenecen. ¡Ah! Ahora molido. Soy rico. Ahora no tendré que complacer a una esposa de Club Campestre para cenar filete. Jamás tendré un celular. Torneo de celebridades. Nada para la beneficencia. No, se le acabaron las esperanzas a Vard. ¡Ah! Genial. Tenemos que esperar a Dennis Leary. ¡Oye, Leary! Si quieres tener una fiesta de té, ¡vuelve a Boston! ¡Boston! ¡Vamos, era de hielo! ¡Tira ya! La era de hielo era la película. Yo era Diego, el tigre de dientes de sable que tiene corazón. Ahora cállense o haré que los echen. ¡Diablos! Fue interrumpido. Le sané el celular. ¡Bart usó lo que necesitaba! ¿Ah? ¡Un celular! ¡Es mío! ¡Y miren! Se pueden ver comerciales en él. Pero yo no les voy a poner comercial. Milhouse, adivina de dónde te llamo. Bueno, yo sé que no tienes celular, así que debes de estar en tu cocina o en tu recámara, a no ser que tengas una conexión en tu sótano. Eso sería grandioso. ¡Tienes un celular! ¡Hay que intercambiar sonidos! Se sintió bien. ¿Hola? ¿Quiere a Dennis Leary? ¡Número equivocado! Vamos, Dennis. Soy yo, el productor Brian Grazer. Pagué cinco millones de dólares por los derechos del libro Todos Defecan. Me gusta mucho. Solo hay... El teléfono es de Dennis Leary. ¿Dennis Leary? ¿El comediante de Boston que fue estrella de cine y de ahí pasó el cable básico? Así es. Hay que llamar a su administrador para decirle que gaste todo su dinero en gorras de los Yankees y camisetas de Derek Jeter. No lo sé, Bart. ¿Y si Dennis Leary se enfada? No, es tranquilo. Esto le parecerá gracioso. ¡Se feca! Y... Corte. ¡Excelente! ¡Excelente, amigo! ¡Te esmeraste! Yo no recuerdo haber aceptado esta película. ¡Pero lo hiciste! ¡Tráiganla, popó! Eso no me lo esperaba. Milhouse, tengo en esta mano el celular de Dennis Leary. Y en... ¡Oja a ti! Estoy buscando a mi en... ¡Si apellida Orme Trasero! Aguarda, iré a ver. Eh... ¿Alguien aquí ha visto a mi enorme trasero? Creo que se va a meter en problemas ahora. El cocodrilo ebrio. Ingabar, hombre cerveza. ¿Ya? Sí, preguntaré. ¿Está aquí el señor Go es gay? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Primer nombre Miami? ¿Atención a mí? ¡Atención todos! ¿Mi amigo es gay? Un momento. Si logro atraparte, te agradeceré que me hayas enseñado la inutilidad de la... Son con dos dedos. Aprendí a hacerlo para mi programa. ¿Cuál? ¿El que fue cancelado o el que va a ser cancelado? Estás muerto, ¿escuchaste? Uy, no. Se metí en serio en problemas. Ahora sí. Ahora sí, gente. Esa risa parece el resultado de una travesura. Bart, ¿cómo conseguiste el celular? ¿Cómo me conseguiste a mí por accidente en un...? ¡Es Leary! Lo siento, Bart. Estoy desesperado por una señal de aprobación adulta. Hiciste lo correcto. Pobre Milhouse. ¿Cómo se aprovechan de él? ¿El teléfono robado de Bart Simpson? ¿Puedo ayudarle? Claro que sí. Soy Dennis Leary y su hijo está fuera de conse... Pensando que el público notará que no soy yo. Trate de hacer eso. Creo que no podría. Señor Leary, lo lamento. Le enviaré su teléfono de inmediato. Conserve el teléfono. De hecho, ¿puedo darle un consejo? Desde luego. Es Dennis Leary. Dele el teléfono a su hijo, pero primero active su sistema de localización. Así podrá entrar a internet y rastrear a su hijo. Así como yo rastreo a cada actor que consigue una película que yo quería. ¿No debería alegrarse por su éxito? Debo hacer muchas cosas, señora. ¡Mis tartas! Localización por satélite. Bien, aquí está. Bart, tengo algo para ti. Le voy a dar el celular con rastreo. ¿Y ahora? ¿Ah? Un momento, dijiste que no podía conservarlo. Bueno, hijo, dije que no podías tener un celular. Pero en estos días de peligros extraños y ministros siniestros, creo que es importante estar en contacto. Señora, eres la mejor mamá del mundo. ¿Cayó en la trampa? Como un oso hambriento. ¿Qué? Muy bien, Bart fue a la tienda de historietas cómicas. Hora de ir a casa. ¡Brabucones! Oye, entró a una construcción. Oh, debería usar casco. Oye, Bart, ¿esto es seguro? Claro. Muy seguro, creo. Para Milhouse. Claro, tengo mi cinturón abrochado. ¡Bartolomeo, J-5! ¿Qué estás haciendo en esta construcción? Ah, trato de hacer algo constructivo. Llevaría a Milhouse a su casa. Pues, creo que ya no será lo mismo, ¿no? ¿Bart apuesta? Ni tenía. Ni tenía. Ah, la no. A cualquier lugar donde va siempre va a estar March. ¿Qué hacen en el cuarto de lavado? Eh, estamos lavando ropa. Entonces, lávala. No hay problema. Yo creo que sí no se lava la ropa, pero bueno, bien sabió. ¿Software de rastreo? Están espiando a Bart. Hija, rastrear a alguien porque lo amas no es erróneo. Demuestra que te interesa. Así es, mi hermosa, hermosa March. ¿Qué fue con Moe? Es muy perturbador. Pronto serás mío. Lo peor es que la está espiando el FBI a Moe. Sí, sigue hablando, idiota. Cada palabra te va a dar otro año en la cárcel. Bart, hay algo que necesito decirte. Mamá y papá. Shh. Estoy escuchando financiamiento para ventanas dobles. Uy, increíble otra llamada. Aquí Bart. Soy yo, tonto. Mamá y papá te están espiando. Hay un chip de rastreo en tu celular. ¿Están espiándome? Eso es horrible. Lo sé, es una violación de tus derechos. Sin mencionar. Aguarda ahí, tengo un mensaje. Viagra a cinco dólares la píldora. Sea lo que sea, irá directo al café de Skinner. Quiero ver eso, cómo es que camina Skinner. Ahora lo vamos a ver. Ya. ¿Qué es lo que tiene este café? Bueno, Geta, ya sabe para qué funciona. Chip de rastreo. Rastreen esto, papá y mamá. ¿Cómo corre, Bart? Debe estar huyendo. Ey, no llegará lejos. No con el mísero desayuno que le preparé. No puede ser, se salió del monitor. ¡Aléjate, aléjate! Se desapareció. ¿Qué? ¿Está rodeando el santuario de aves de Shelbyville? Nuestro hijito se ha vuelto loco. Hay que ir por él. Me da risa como dice, la forma en que lo dice Homero. Hay que ir por él. Creo que tengo la casa para mí solo por un tiempo. Puedo hacer lo que quiera. Primero tomaré un baño y luego comeré vegetales. Y luego me iré a dormir muy temprano sin ver televisión. ¿Qué pasó? Pero si eso es... Ay, Bart, no te entiendo. ¿Y entonces tu familia se fue hace tres días? Sí, y creo que podrían tardar más tiempo. Ah, creo que el Orozuz a la parrilla está listo. Ah, sí. Este bebé está listo. Carabe de chocolate. ¡Delicioso! Pero ya debo irme. Está oscureciendo. Mamá despertará. Se molesta si no está ahí alguien para decirle dónde está. Típica mamá. Seguro, seguro que no quieres quedarte a dormir. Hice camisetas. Ah, yo creo que Bart está empezando a sentir lo que es la pegada de estar solo. Yo sé feo. ¿Eh? ¿Eh? Escucha, Bart. Si no llego pronto a casa, no habrá tiempo para que mi mamá me dé un abrazo, mi papá me lea un cuento, y ambos me canten una canción antes de que me quede dormido. En fin, diviértete tú solo, Bart. Ay, no hay luna esta noche. Así es como le gusta el coco. Y lo peor es que están que siguen andando, ¿eh? Bart se ha estado moviendo toda la tarde. Tal vez le pusiste a su cereal demasiada azúcar. Hay algo en esto que no parece correcto. ¡Detente! Bart está en el campo. ¡Bart! ¿Dónde estás, muchacho? ¡Descuida! ¡No voy a estrangularte, hijo! Y lo peor es que está practicando. Creo que te estamos siguiendo. ¿Cuál es tu especie, amiguito? Ay, eres un tanagra escarlata. Vuelas al sur porque estás migrando a... Machu Picchu, Perú. ¿Podría decirles a mamá y papá que el chip está en el ave y esperar para ir a Machu Picchu? O... Puede viajar, pueden viajar hasta Machu Picchu y Lisa conoce. En otra ocasión, o... ¡Chu! ¡Chu! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Bart se mueve! ¡Qué mal! Cuando estás solo, la noche es aterradora. ¡El día es estupendo! ¡La noche es aterrad... La noche es fea y el día es estupendo. ¡El día es estupendo! ¡La noche es aterradora! ¿Creen que los... Y los Simpsons llegaron a Machu Picchu. ¿Lo encontraremos? Desde luego, el viaje quedó en el pasado. Mi adicción a las hojas de coca está controlada. Y Bart por fin está atrapado en ese paraíso sobre las nubes. Creo que este es un homenaje, ¿no? Como a Perú o a Machu Picchu. ¿Bart? ¿Dónde estás, Bart? ¿Es ese? No, solo es un arbusto. Claramente es trabajo de Viracocha, el que engaña. ¿De quién digo Viracocha? Se ven agotados, mamá. Deberían descansar un rato. ¡No! Solo me interesa encontrar a mi hijo. Y luego nunca volveré a perderlo de vista. Pero yo creo que ese es tan mal, pues. No debería estar siguiendo a Bart. ¡Saludos, madre con cabello color de cielo! No necesito amigos nuevos. Estoy buscando a mi hijito. Necesito protegerlo de sí mismo. ¿Cómo las madres del antiguo Machu Picchu protegían a sus hijos? Nuestras madres eran las más sobreprotectoras en la gran área metropolitana. De Machu Picchu obligaron a sus hijos a vivir en esta ciudad amurallada en las montañas. Esos muros se ven seguros. Los muros alejan el peligro, pero impiden el conocimiento. Nuestros jóvenes no aprendieron a sobrevivir por su cuenta. Así que cuando crecieron no fueron rivales para los conquistadores. Vaya manera de... Demostrar la conquista, lo que sucedió realmente acá en Perú. Es verdad, me enseñaste una gran lección. No quise hacerlo, soy parlanchín. Vendí mi negocio hace unos años y extraño hablar con la gente. Así que no siempre estaré ahí para Bart. Tiene que aprender a cuidarse solo. La computadora dice que Bart está sobre la computadora. Solo veo una estúpida ave con un chip de rastreo en su patita. Todavía no se da cuenta. No concuerda, Marge. Creo que es hora de volver a casa. Hola. Gracias. Y Bart está como si nada. Gracias a Dios estás bien. ¿Se habían ido? ¿Estuvimos fuera dos semanas? Ah, ni cuenta me di. Bueno, hice un viaje en auto de seis mil kilómetros. Necesito lavarme. ¿Seis mil kilómetros? ¡Hala! Eso es demasiado. ¡Oh! No vuelvas a irte. Me imaginaba algo así. En realidad me imaginaba algo así. ¿Dónde está Maggie? Oh, ella. Bueno, está... ¿Qué fue con Maggie? Bueno amigos, el capítulo de hoy es hasta acá. No se olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita. Notificaciones. Nos estamos volviendo a encontrar en un próximo capítulo. Así es que chau chau, gente.